Versión saludable del famoso MaxiBoh, sin azúcar añadido, sin gluten y con un resultado espectacular. Un plátano maduro lo hacemos puré, ahora agrega la harina de almendro, el cacao en polvo, mezcla todo bien hasta obtener una masa moldeable. Estira la masa entre dos papeles de horno hasta que tenga un grosor de 5 milímetros. Córtala con cortadores, coloca en una bandeja de horno, enharinada, hornea 15 minutos. Saca el helado del congelador, con cuidado córtalo en rectángulos del mismo tamaño, coloca un par de galletas en las dos mitades y baña una mitad en chocolate fundido. Colócalos en una bandeja con papel al horno, congela 10 minutos y disfruta de esta versión saludable del famoso MaxiBoh, sin azúcar añadido, sin gluten, con un resultado espectacular. ¡Gracias!